Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinario. Ya van llegando cada vez más. Ya tenemos 137 personas. ¿Cómo está todo el mundo? ¿Me escuchan bien? Vamos a hacer el testeo de sonido. Ahí veo un par de manitos levantadas. Hola, buen día. Hola Marisol, ¿cómo están? Ya empezó, acá estamos. Ay, me escuchan perfecto. Uy, gente de varios países veo acá por los nombres, ¿eh? ¿Cómo andan todos? Bienvenidos. Hola Clariana. Ay, qué lindo es empezar de nuevo otro webinario. Acá desde Wingo le mandamos saludos desde Buenos Aires. ¿Desde dónde nos están escuchando? A ver, díganme los países. ¿Desde qué países están? Uy, desde la Patagonia. Qué buena onda. Ah, fresquito, ¿eh? Hay Colombia, México, Venezuela. Uh, muchos mexicanos, ¿eh? Buenos Aires, Argentina, Mendoza. Bueno, buenísimo. Qué alegría que cae la familia de Wingo se va ampliando más. Gracias por volver a todos los que están volviendo y bienvenidos a quienes nos escuchan por primera vez. Mi nombre es Paula. Yo soy responsable de educación de Wingo, una ONG que se dedica a ayudar a otras ONGs implementando tecnología. Y como saben, este es el segundo webinario del ciclo de webinarios que realizamos en alianza con Fivertel. Y en el día de hoy vamos a hablar de recaudación de fondos online, de consejos sobre cómo una estrategia de recaudación de fondos online puede ayudar a su organización a generar más fondos, ¿no? Y para hacer un breve repaso, como les contamos en el primer webinario en que le dimos inicio a este ciclo, nuestro objetivo es para este año el de ir organizando los contenidos de los webinarios que les demos en una secuencia lógica, ¿no? En una secuencia a través de la cual las ONGs puedan ir creciendo y madurando, ¿no? Si bien todas están como muy deseosas de aprender y de incorporar tecnología y nuevos procesos, por ahí hay que ir organizándose y no saltar etapas. Por eso estos webinarios están preparados de esa forma, así que la idea es que si no vieron el anterior, vean el primero antes de avanzar con el siguiente y así sucesivamente. Así que bueno, pero hoy tenemos mucho para contar, así que ya voy a pasar el mando del micrófono. Hoy tenemos una súper sorpresa, que es que además de un experto Wingo, que ahora se los voy a presentar, tenemos una experta invitada. En el día de hoy nos acompaña Mariana Brandenburgo, que es jefa de responsabilidad social de Fivertel, porque dijimos, ¿qué mejor si para hablar de recaudación de fondos y grandes donantes no invitamos a uno de nuestros grandes donantes? Y como bien saben y les hemos contado este ciclo, que es el tercer año que ya está cumpliendo, lo realizamos gracias al apoyo de Fivertel en conjunto con ellos. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no le invitamos a Mariana, con quien tenemos mucho vínculo y que reveemos todos estos proyectos, para que nos cuente su experiencia, ya que Fivertel tiene un montón de otros proyectos? Y también nos acompaña en este webinario el experto en recaudación de fondos de Wingo, que es Mariano Malía, responsable de relaciones institucionales, que ya lo deben conocer de otros webinarios. Así que les doy la bienvenida. Hola Mariana. Hola, buen día. ¿Cómo están? Gracias por venir. A ver, ¿la escuchan bien? Esperen un minutito. ¿Nos escuchan bien? Buen día. ¿Me escuchan? Ahí está. Buen día, buen día. Gracias por la invitación. Gracias Mariano por venir. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola Pauli, ¿qué tal? Saludos ahí a todo Latinoamérica. Ahí estamos, de nuevo. Perfecto, bueno. Entonces, ya les voy a compartir la pantalla de Mariano y le voy a pasar el micrófono a Mariano para que empiece con su presentación. Un segundito, por favor. Gracias. Sí, por ahora solo pueden ver la primer pantalla, porque Mariano no arrancó con, no le hicimos el traspaso de la compu, así que un segundito, ya estamos pasando. Ya tenemos 176 personas, Dios mío, esto crece vertiginosamente. Ahí vamos a pasar la pantalla. También para el día de hoy, que tenemos a Mariano que nos cuente cómo es su experiencia, incluso con los proyectos que desde Wingu le presentamos y que también recibe desde otras organizaciones. Estuvimos charlando con otros donantes de Wingu y preguntándoles su opinión, así que tenemos un montón para compartir. Y como siempre decimos, qué mejor que hacer participante o invitar al donante que sea parte del proyecto, por eso nos parecía como súper copado, Mariano, que vinieras. ¿Cómo te sentiste, Mariano, cuando te invitamos? ¿Nerviosa? Feliz. Estaba esperando la invitación, en realidad, y el día que llegó aquel mail, todo cambió. ¿Ah, sí? Claro, porque vos veías que pasaba muchas cosas, que Wingu, mucha gente, mucha gente, y bueno, quiero que me inviten. Yo he escuchado en los webinarios y le hablo a la computadora durante el webinario y dije, ¿cuándo será aquel gran día en el que voy a charlar con Pauli a Ovivo? A Ovivo. Así que feliz. Sí. Claro, claro. Es que, Mariano, hay mucha interacción acá, todos los participantes nos van siguiendo y nos van dando un montón de comentarios y preguntas. No podemos abrir los micrófonos porque somos como 200 personas, imagínate. Y es un recital. Sería como un recital, básicamente, básicamente. Bueno, Mariano, a ver, está casi listo, un segundito. Ahí estamos, ¿no? Ya estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Yo te estoy. You know, yo estoy. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo andan? Espero que bien. Estamos acá también desde Buenos Aires. Hoy es un día ahí soleado, pero hay algunas nubes, ¿no? También. Hay unas nubes. Estamos en la nube y nos vamos a subir a la nube nosotros. Vamos a charlar un poco de lo que tiene que ver con la cohesión de fondos, con distintos tipos de donantes. Vamos a hablar de donantes individuales, vamos a hablar de donantes, vamos a hablar de donantes corporativos. Por suerte está Mariana, que nos va a ayudar un poco con eso. Bueno, y vamos a empezar con la primera presentación que tiene que ver con retomar un poco lo que venimos viendo de nuestro webinario anterior, que fue el primero de todo este ciclo, que tiene que ver con el tema de la base de datos. Es decir, cómo nos puede ayudar nuestra base organizada, ordenada, para facilitar nuestra comunicación, tanto interna entre nosotros, como una mejor comunicación con el donante. Muchas veces lo que nos permite la base es, por ejemplo, registrar las conversaciones que tuvimos, si somos más de uno en el equipo, saber quién fue el último que tuvo el contacto con el donante, no pisarnos entre nosotros. Así que es importante eso como para tenerlo en cuenta. Esto ya lo estuvimos viendo en el webinario anterior. Sí, incluso Mariana, de vuelta, para los que no lo vieron, se pueden bajar la presentación de nuestra biblioteca y ver el video desde YouTube. Como nos contaba la otra vez Mariana, Mariana Maceo, una base tiene que estar segmentada y organizada y también es la base para cualquier convocatoria y propuesta para que hagan para donantes. ¿Verdad, Mariano? No está desconectada la base de datos para una buena estrategia de recaudación de fondos, ¿verdad? Sí, sí, está totalmente relacionado, por eso pensamos también en este ciclo yendo paso a paso y, bueno, no nos olvidemos de eso, de la base, que va a ser como la base de la pirámide, ¿no? De todo esto. Bien. Ok, vamos a seguir y ahora sí estamos en... Sí. Bueno. Gracias. 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 también es un recurso necesario que las organizaciones de sirve para para pensar cómo hacer así es esto es conocer con quién hablábamos cuál como es el día el día a día la organización quizás invitar a durante la organización y quizás no invitarlo solamente para un evento formal sino conozca como trabajamos también hablamos también de los beneficios que tener que ver con que los conocidos se sumen a la causa ya sea los conocidos del donante ya sea los conocidos quizás que nosotros podemos llegar a tener y por ahí las redes en ese sentido juegan un papel clave acá estábamos actualizando un poco la portada de la presentación pero decíamos por ejemplo linkedin es decir tener quizás la presencia en linkedin de los miembros de la organización va a ser que y que diga no que ellos forman parte de la organización después algún posible donante cuando dice bueno a ver a quién le estoy donando entra al perfil de la organización linkedin y tiene a los miembros del consejo que muchas veces es eso también quién es el consejo quien gobierna la organización que lidera la dimensión más política de la organización y también volviendo a todos los equipos y de las personas que en definitiva son las firmas los equipos de trabajo quien de la empresa puede conocer a alguien del borde de la organización y también generar un vínculo entre las personas que ayude a hacer esos recursos o promover el tema al interior de la organización de la empresa en este caso seguro este no se termina de actualizar la imagen de la pantalla ya nos dimos cuenta igual los chicos que siguen contando de su experiencia es un problema técnico porque está transmitiendo la pantalla de mariano pero tal vez por internet aún no llega la imagen así que no se preocupen nosotros vemos lo que ustedes ven así que estamos tratando de actualizar la imagen pero bueno mientras tanto mariano y mariana les cuentan de su experiencia si deseamos esto entonces empezar a personalizar a quién es esto quién es el consejo tener los cbs del equipo en linkedin los currículums también puede ser importante en muchas oportunidades de cooperación internacional hoy se pide se pide también el currículum de la persona y entonces directamente cuando uno no tiene linkedin ya copias y reducir el tiempo para aplicar a fondos de cooperación internacionales mucho el trabajo que hay que hacer los formularios son distintos de donante a donante mientras más que de información puede estar actualizada también le permite por un lado que si están vinculados los cbs cada uno de los integrantes lo mantiene actualizado y le reduce el tiempo de producción de contenido a la persona que hace la presentación y se hace más colaborativa de alguna manera la construcción de ese contenido para presentar creo que tiene más que ver con esto que planteas vos que por ahí que la gente se meta a ver el currículum de los equipos exactamente para así para facilitar el trabajo nuestro y hay algo que también es importante y a veces parece como que sigue de largo pero es necesario tener casillas de correos personalizadas de cada uno de los miembros del equipo de cada uno de los miembros del equipo es decir mariano arroba un web punto rg paula sí arroba un web creo que depende de la estrategia de comunicación de cada organización las organizaciones muchas yo además de de mi rol era en en cable edición en fireball trabajé mucho tiempo en organizaciones de la sociedad civil y me acuerdo que con los equipos de voluntarios que mantenían mucha comunicación con grandes volúmenes de gente teníamos una casilla que era voluntarios arroba y en ese caso funcionaba cada uno firmaba con su nombre una persona pero ellos compartían ese espacio de mensajes de mails para no tener que mil ochocientas cuentas de voluntarios que tal vez comparten el trabajo con nosotros durante un momento en el tiempo y si después con las personas que mantienen un trato interpersonal más fluido sí porque como cualquier cosa personal no sí claro claro cada organización después definirá cómo se maneja nosotros sugerimos que haya casillas personalizadas si bien es verdad que alguna alguna área de la organización va a tener estos voluntarios arroba tampoco queremos que quizás cada uno de los voluntarios que nos ayuda y nos dan sugerencias y están ahí en día a día capaz de tener una casilla no nos alcanza el hosting después habrá que ver eso pero si por ejemplo del consejo si de la gente que está en día a día porque empecemos a pensar esto del otro lado quieren hablar con personas más allá de la imagen institucional que nosotros vemos como organización sí totalmente un ejemplo también que nosotros tenemos en la página de wingu en www.winguweb.org cuando vas a nosotros marian ahí en la página están tenés la posibilidad de escribirle un mail a cada uno de nosotros personalizado tenés la posibilidad de ver nuestro cv en linkedin buenísimo entonces ahí estamos abriendo como espacio muchas veces cuando vamos a una organización tenemos en la página quiénes somos y no sabemos quiénes somos en el fondo nombre del pedido hay un texto gigante bueno capaz que hoy por eso nos hace más sencillo bueno persona foto y link al currículum a linkedin al currículum y le da la oportunidad a cada uno de quien quiere contar de sí que por lo general en un sitio hay alguien de comunicaciones que tiene el contenido se consensúe y el poder de poner links a lo que cada uno construye también genera transparencia y la posibilidad de que cada uno cuente lo que encuentra valioso de su recorrido trayectoria profesional para la organización sí sí qué bueno qué bueno esto que contás porque el próximo slide tiene que ver con la transparencia muy bueno y no estamos viendo en la pantalla ahí está pasando la palabra clave que hoy se usa que muchos donantes buscan en la relación con los donatarios bueno me parece interesante esta palabra que usas de la relación que las cuestiones de transparencia son bidireccionales y que a veces muchas de las conversaciones que compartimos es que qué exigen las empresas a las organizaciones y cuánto las empresas responden con esa misma lógica cuánto transparente es la información cuánto nos haríamos las empresas entre nosotras para trabajar en conjunto cuando se le pide a las organizaciones que trabajen en conjunto entonces esto que planteabas de una relación es interesante porque es de las dos partes y tiene que ver con construir una dinámica de acceso a la información y de transparencia con lógicas compartidas y consensuadas y en consensuar es interesante por un lado que las organizaciones conozcan qué es lo que al donante le interesa pero que también le puedan contar cuáles son las posibilidades reales de responder de esa manera y de transparentar la información en los tiempos que se necesitan y para que sea un poco más simétrica la relación entre quien dona los recursos y quien los recibe Exacto, sí, a eso apuntamos, o sea, a lo que es rendición de cuentas qué es lo que vuelve al donante cuando el donante nos ayuda, nos aporta la causa después vamos a ver algunos slides más adelante que vamos a hablar específicamente del donante en sí de cómo es el donante hoy, cómo cambió el donante con el tiempo pero esto es lo que decías vos, Mariana, que es lo que vuelve qué le podemos ofrecer al donante para que sepa qué estamos haciendo que no lo veamos una vez por año para firmar el acuerdo y otra vez solamente para decirle que todo estuvo bien para la cena anual, sino que la relación se mantenga periódica en el tiempo, quizá semanal bueno, para esto existen algunas herramientas que nosotros usamos, que recomendamos para dar cuenta de esto, de a dónde fue la donación qué pasó con la donación Sí, es interesante el tema de los gráficos lo que mencionan de la información simple, pero atractiva el hablar antes de pensar en qué reportes y qué informes, también consensual eso qué información es importante para la organización en términos de medición de los resultados o de impacto porque tiene que ver con la visión de la organización qué información adicional puede necesitar el donante para su propia rendición de cuentas interna respecto de esos recursos entonces, si eso está consensuado suele ser más simple y hoy en día sí, todos creo que en general la organización que sea o el individuo que sea o la gente de cooperación que sea valora mucho el tiempo, entonces información simple, entendible que se pueda compartir con actores diversos y todos la podamos entender que no le lleve grandes cantidades de tiempo el proceso de rendición de cuentas que sea una actividad más dentro de todo el trabajo sí, qué bueno esto que contás qué bueno vos, habiendo estado en los dos lados del mostrador digamos también, ¿no? desde el lado de la ONG y desde el lado de, en este caso, Fivertel el tema de los reportes, sí hay herramientas como los CRM que tienen que ver con herramientas de gestión de contactos en los que trabajamos con este tipo de herramientas que también te permiten enviar correos masivos hay algunas otras herramientas que son exclusivamente para correos masivos que se pueden utilizar hay herramientas para sí, infografías excelente de ver linda la información sí, todo lo que sea visualizaciones suma mucho valor y un punto interesante es que las organizaciones tienen mucho para enseñarnos a las empresas respecto de qué información es importante a la hora de rendir cuentas esto que hablábamos de la simetría, ¿no? sí, sí de que no es solamente el donante en el que demanda información como para mí es importante esto sino que también la organización puede proponer criterios o sea que es la que sabe del tema sí puede proponer criterios de esto es importante evaluarlo y es información que es valiosa para contar y puede ayudar al donante también a poner en valor el programa o la acción sí, claro bueno, algunas herramientas que podemos recomendar para infografías una es Visualize.me ahí está un poco el logo son herramientas muchas con un modelo freemium o sea que siempre tenemos una versión gratuita para aprovechar para testear para intentar ver cómo hacer para que nuestra información se vea más bonita ¿sí? más amena poder en vez de mandar tanto texto trabajar con indicadores y lo que decíamos está bárbaro es decir empezar a consensuar los indicadores con el donante nos va a permitir que el proyecto sea más exitoso nos va a permitir también salir un poco de la visión quizás exclusiva de la organización que es verdad que tenemos ciertos objetivos y eso que el proyecto sea más ameno y lo podamos llevar adelante de una manera más fácil Isil.li también es otra herramienta que nos permite hacer infografías y sobre los CRM que es este cuadro que vemos abajo a la derecha Mario ¿puedes repetir la herramienta? me preguntan dale tenemos este se escribe como está acá arriba a la derecha una es visualize.me ¿sí? .me y esa es para las tipografías otra está abajo a la izquierda en la presentación que están mirando que es eacel.li también con un modelo siempre freemium así que eso testéenlos y después cuéntenos que les parece y finalmente después acá lo que tenemos nosotros hicimos una captura de pantalla sí incluso Mariana quería decir que no se preocupen que después le vamos a mandar la presentación y ahí pueden ver bien los los nombres de las de las herramientas para infografía y hay una que también es muy buena que incluso Mariana nosotros le hicimos el año pasado el reporte de cómo habían resultado los webinarios de todo este proyecto y lo hicimos con una que se llama pick to chart después les vamos a pasar ahora el link y está buenísima es bastante intuitiva es gratuita siempre todas las que les recomendamos a nosotros son gratuitas o tienen una versión gratuita buenas, bonitas y baratas buenas, bonitas y baratas a nosotros googleamos siempre gratis y ahí vamos bueno y después de eso ahí tenemos algunos indicadores que si trabajamos con algún CRM después vamos a hacer algún webinario de CRM específicamente porque la charla va para un montón de cosas pero hay herramientas de gestión de contactos que nos permiten llevar todo esto en una sola herramienta bueno y seguimos un poquito adelante y acá si es lo que veníamos hablando ya con Mariana ella lo tiró el tema sin saberlo porque no habíamos visto la presentación Mariano me preguntan que ibas a mencionar una herramienta de CRM cuál era si la vas a mencionar después o bueno les contamos hay distintas herramientas de CRM les nombro dos que hoy por ahí usamos un montón de ONGs una es Salesforce ¿sí? Salesforce CRM y otra es Civi CRM las dos tienen versión gratuita para ONGs una es de código abierto otra es de código cerrado depende de cómo nos manejemos en general antes de aplicar una de estas herramientas que se recomienda de ser de manera acompañada por alguna ayuda hay que definir cuál nos conviene dependiendo de los alcances que buscamos la cantidad de usuarios que tengamos bueno eso habría que ver un poquito más pero ahí tenés dos que van perfecto para organizaciones un abrazo grande para la gente de México que estuve la semana pasada por allá gente excelente buenísimo Marian acá te mandan saludos desde México también bueno seguimos con esta presentación que empieza a hablar de la participación del donante es decir esto se busca compromiso no solo me muestres lo que estás haciendo yo quiero ser un tomador de decisión y vos acá nos podés decir que que pensás Mariana te voy a decir la clave no Mariana la solución cómo se puede hacer una propuesta que sí o sí gane y te adjudique en el grant decinos la clave escuchen amigos de toda Latinoamérica y ahí se corta el audio bueno creo que es el desafío en general para todos cómo enamorar a otras personas a las causas por las que nos comprometemos estemos donde estemos y en ese sentido cómo sumar al donante a la organización por un lado conocernos mutuamente conocer cuáles son las líneas de financiamiento del donante creo que es interesante y también proponerles nuevas miradas respecto de qué temas financiar les cuento una experiencia concreta en el caso de Fiverr nosotros financiamos programas y proyectos que tengan que ver con la inclusión digital y con la comunicación y distribución de contenidos responsables y en el último tiempo con mayores dificultades en el acceso a cooperación internacional en la Argentina nos empezamos a replantear cuánto podemos participar de otros programas que no necesariamente tengan ese foco pero en donde la tecnología puede agregar valor y pensando mucho más en el desarrollo local y esto tiene que ver con una tendencia mundial de pensar en el desarrollo local pero también con organizaciones de Argentina que nos han propuesto miradas interesantes respecto de cómo participar de esos procesos entonces en ese caso vuelvo a esto del valor de la organización que no solamente conocer al donante y cómo contarle y entender bien y hacerle propuestas en función del donante sino también poder involucrarlo en hacer al donante parte de la solución y una cosa que me dijo muy interesante una persona de desarrollo de recursos de una organización que trabaja en temas de salud es mi objetivo es que mis problemas sean los tuyos y que los tuyos no sean los míos ¿no? mi objetivo como organización es que vos sientas que mi problema también es tu problema que lo querramos resolver juntos eso es un tweet eso es un tweet ¿quién lo tuitea? ya un, dos, tres y me pareció súper interesante y otra cosa interesante también es estar convencidos del trabajo que hace la organización y animarse a pedir los recursos o animarse a pensar en grande porque eso también genera seguridad en el interlocutor si alguien viene y te pide un volumen de recursos y te dice lo queremos usar para esto porque creemos que esta es la manera de trabajar un proyecto de estas características también genera, te pone en situación ¿no? y puedes tener esa conversación que a veces es incómoda de necesitamos muchos recursos y te venimos a pedir toda esta plata ¿no? que es interesante también entonces esto de envalentonarnos bueno, de envalentonarse las organizaciones hacería para ir recursos y hacer al donante parte del problema y ver cómo se puede cómo se puede trabajar en conjunto genial si, si vamos por ese lado entonces bueno el donante de esta época el donante del siglo XXI ya no es ese donante que decíamos esto ¿no? un filántropo que aparecía se despertaba un día se le ocurría donar nos donaba y después desaparecía ¿no? y nosotros decíamos lo que queríamos con sus cosas buenas y sus cosas malas que tiene ese modelo hoy es distinto entonces el donante empieza a tener un sentido de pertenencia con la organización tenemos que buscar espacios en común le decimos chau a este donante pasivo ¿no? es decir el donante empieza a ser activo y el donante empieza a ser un aliado ¿no? es decir esto compartimos desde el armado del proyecto compartimos los problemas compartimos espacios juntos y es un tomador de decisiones ya no no pensemos en en solo mostrar lo que hacemos sino en cómo hacer para que el donante se sienta aparte tomando alguna decisión algunas herramientas que tenemos en internet para este tipo de de prácticas pueden ser los documentos de Google por ejemplo los Google Forms ¿no? los formularios en donde a veces queremos tomar alguna decisión podemos quizás hacer un envío masivo a nuestros donantes hacer algún tipo de encuesta y entonces que a partir de de su respuesta eso que sea evaluada en la decisión eso es una herramienta sencilla que funciona y que y que puede tener una muy buena percepción del otro lado más allá de lo que nosotros pensamos muchísimo bueno pero no le va a interesar al donante realmente tomar la decisión y en realidad quieren ser parte si totalmente y además los donantes en el caso de las empresas las comunidades donde las empresas operan le acercan demandas y propuestas a la organización a la empresa las organizaciones de la sociedad civil son el aliado para pensar en dar respuesta a esas demandas entonces si tuviéramos que simplificar en modelos están los programas que son problemas transversales que es la organización que trabaja en un tema de interés por el negocio de la compañía y le acerca una propuesta y territorialmente podría ser en diferentes lugares y cuando la organización sobre ese mismo tema puede acompañar a resolver problemas puntuales y ahí es interesante pensarlo en conjunto porque se nos pueden ocurrir juntos muchos más recursos más allá del original entonces esto que planteas es muy interesante ser parte de y compartir información de todo lo que la organización sabe que como nos suele pasar uno naturaliza lo que conoce y en realidad para el donante es muy interesante conocer o acceder a ese conocimiento también para tomar nuevas decisiones y para pensar nuevas ideas y esto que hablábamos antes de generar argumentos para compartir al interior de la empresa porque quienes participan de las áreas de responsabilidad social o desarrollo sustentable o en las fundaciones empresarias tienen que también internamente rendir cuentas de aquello que se financia entonces mientras más conocimiento compartido haya mejores nociones y mejores ideas para argumentar internamente por qué vamos a continuar financiando por qué queremos pensar en mayores recursos para continuar financiando Sí, qué bueno esto que contás porque ahí y acá lo dice un poco en la presentación damos cuenta de cuáles son sus necesidades internas Claro porque a veces uno tiene contacto con una parte o la fundación donante o la empresa o el donante eso o distinto tipo de donante pero ese donante también tiene otros tomadores de decisión que nos reclaman distintos tipos de por ejemplo exposiciones entonces es dar cuenta de cómo desde la organización también podemos sumar a las necesidades internas del donante esto es a tener en cuenta podemos irme echando con algunas preguntas que habíamos pensado nosotros quizás Mariana nos puede ayudar acá por ejemplo a ver ¿te escriben por twitter para pedirte donaciones? no ok no nosotros no tenemos un twitter de responsabilidad social y al ser una empresa de servicios de telecomunicaciones twitter es un canal de comunicación de diálogo con los clientes mayoritariamente si contamos oportunidades de programas de los que las personas pueden participar y demás pero no recibimos en ese canal demandas ni propuestas de proyectos y como no tenemos un específico de responsabilidad social tampoco tenemos experiencia desde ese lugar de recibir demandas de donaciones nosotros Mariana haciéndole las mismas preguntas a otros donantes nos decían lo mismo nos contestaban lo mismo te parece que es una tendencia que va a seguir así que no van a utilizar tanto las redes sociales desde el lado de RCE no tiene no tiene por ahí mucho sentido y en en el caso de las redes sociales sí sí pensamos twitter y facebook por tomar dos grandes de mucho uso acá por lo menos en argentina en américa latina en general también generar contenidos y generar diálogo e interacción en las redes sociales creo que tiene sentido si en esa interacción sucede algo en sí mismo más allá de después convocar a participar o a conocer programas o acciones en el caso de nosotros como empresa contar los programas en redes sociales sería casi un institucional que no tiene tanto que ver con lo que es el diálogo en redes entonces no no es un un canal de comunicación que estemos usando y si tendría más sentido si generáramos contenidos o quisiéramos generar diálogo en torno a temas pero preferimos acompañar organizaciones que lo están haciendo que nosotros generar un canal adicional en donde seguir conversando sobre los temas no no y además en el caso de Twitter la conversación es entre personas excepto que la organización sea muy conocida y entonces es institucionalmente pero termina pasando que la organización tuitea algo y después las personas de la organización lo retuitean y son tal vez las que más convocatoria generan o que más diálogos generan entonces que que la empresa esté dialogando desde el área de responsabilidad social hoy no es algo que nosotros pensemos ok y entonces tampoco recibimos pedidos de donaciones perfecto bueno vamos a ir mira discúlpame le digo Mariana a los dos discúlpame Mariano le quiero hacer una pregunta a Mariana que nos mandan acá que dice Mariana si tuvieras que mencionar cuáles son las cosas que te hacen dudar de una propuesta recibida como un consejo para saber que tendríamos que las organizaciones tendrían que evitar que mencionarías como esas cosas que en una propuesta no deberían enviarse no sé si hay algo que no debería enviarse creo que como hay en algunos momentos cuando recibiste la propuesta y de qué manera cuánto tiempo tenías cuando la recibiste y cuando conoces cuando conoces a la organización creo que en primera medida lo que venimos mencionando de conocernos es importante entonces tal vez si recibimos propuestas de organizaciones que no conocemos que no no sabemos en qué trabajan y cuando abrimos la propuesta no terminamos de entender bien en qué trabajan por lo general lo que hacemos es les respondemos cuáles son nuestras líneas de financiamiento cuáles son los canales para probar acercar proyectos y les proponemos reunirnos o por lo menos tener una primera conversación telefónica para entender mejor nosotros qué es lo que nos están proponiendo y lo que sí hacemos es que cuando estamos en momentos del año con muchas actividades que están sucediendo les proponemos a las organizaciones no reunirnos en inmediato porque no vamos a poder darle seguimiento después de la reunión a ese espacio de encuentro entonces para no perder tiempo desde las dos partes entonces fundamentalmente me parece interesante tal vez primero presentarnos soy de esta organización trabajamos en este tema me gustaría acercarles una propuesta hablemos por lo menos por teléfono o por skype no es necesario tal vez conocerte cara a cara al principio o trabajamos con esta otra organización a través de la cual conocimos que la empresa financia estos temas como para poder generar esta red social entre las personas y que te genera confianza y mayor entendimiento del trabajo de la organización eso es punto número uno y después los proyectos cuando son muy largos con mucho texto que implica leer mucho de algo que uno todavía no sabe si es interesante para las líneas de financiamiento de la empresa desalienta porque es todo el tiempo que hay que invertir en leer algo que no termino de saber si tiene sentido para la empresa en este caso entonces por ahí bien cortito y que quede claro trabajamos esta es nuestra misión nuestros programas atienden estas necesidades o buscamos estas transformaciones y nos gustaría hacerte una propuesta o nos gustaría contarte y demás nosotros tenemos muchas muchas reuniones por skype semanalmente entonces la tecnología en ese sentido ayuda y te ves la cara y puedes conversar y hacerte el espacio para conocerse evitaría eso mucho texto muy largo si no nos conocemos y no entendemos bien si tenemos algo en común ok si qué bueno esto que decís es un poco lo que tiene que ver con la presentación esta que hay una cadena ahí simbolizada porque la idea es un poco esta que seamos distintos eslabones con lo que cada uno podamos aportar y pensando en esto un trabajo gradual como decías vos primero conocernos en el post que habíamos escrito antes de este webinario hablábamos un poco de que quizás a veces esperar recibir una gran donación sin tener una relación previa es como es muy difícil y pedirle también información al donante sea quien sea el donante en el caso de individuos es más complejo porque son ciudadanos que quieren participar pero en el caso de cooperación o de empresas o de fundaciones empresarias qué líneas de financiamiento tienen cómo se presenta una propuesta en qué momento del año también para no trabajar por algo que tiene pocas probabilidades de generar resultados sí, claro sí, esto también y volviendo ahí a lo que era el webinar anterior y la primera presentación nuestra tiene que ver con una buena base de datos saber cuáles son los objetivos en este caso del donante cuáles son las fechas en que cierran las propuestas entrar en contacto con receptores de donaciones de ese donante para preguntar la experiencia si es complejo el vínculo con el donante o no qué información y cómo como para tener información de primera mano de un tercero que no sea también el donante directamente claro, claro este bueno y esto tiene que ver con empezar a generar relaciones con historia conocernos a través del tiempo esto que se dice de generar comunidad y también algunas herramientas en tecnología como volviendo a alguna buena base de datos nos va a permitir lograr que es historial esa relación con el donante sea de la organización claro y no de la persona de la ONG que un día hay mucha rotación en el sector y dice bueno no hay otro proyecto y qué pasó con la relación con ese donante exactamente que no se apropie una persona sino que sea de la organización bien bueno vamos a empezar con alguna otra pregunta que teníamos nosotros pensada previo y tenemos algo Mariana a ver decinos qué mira un donante cuando entra a la página de una organización qué mira un donante eh la misión de la organización ajá los programas si quienes financian a la organización ok esa es buena perdón están tomando nota esto es súper importante esto es súper importante para ir revisando el sitio y todas esas cuestiones que por ahí nosotros por ahí estamos demasiado enfocados en la comunidad a la que atendemos o nuestros voluntarios y por ahí nos olvidamos de que después de enviar una presentación una propuesta para para una donación por ahí nuestro donante va y se mete y ve cómo tenemos cómo nos organizamos verdad si el sitio algo que sí es importante compartir es que no porque el sitio sea archi mega wow genial va a generar más confianza en el donante que tenemos que parecer un agente de cooperación internacional como organización para que confíen en nosotros y vean que trabajamos bien depende del tipo de organización entonces es preferible poca información y clara y bien organizada para poder encontrar cuál es la misión de la organización que esté clara que se entienda qué hacen y en qué trabajan los programas o las acciones quién financia la organización el equipo de trabajo y el board puede ser interesante y les diría que y si puede si está en la rendición de cuentas de los últimos años disponible online es interesante también porque uno ve el presupuesto empieza a conocer cómo se rinde cuentas qué resultados generan y demás pero esa es información y si que haya información de contacto sea en la propuesta original o para tomar contacto con la organización como para poder hacer preguntas muchas veces queremos trabajar en ciertos temas y empezamos a relevar qué organizaciones trabajan en los temas entonces poder tomar contacto fácilmente es interesante también porque acelera los tiempos que no pase que por ahí uno llama o manda un mail y no te puedes comunicar y entonces se perdió la oportunidad del vínculo porque no nos podíamos comunicar hay una pregunta muy interesante de Diego que nos dice se puede regenerar el vínculo y la confianza con donantes luego de una mala prensa mala prensa de la organización si Diego si querés nos podés especificar pero sí podemos asumir que sí que tal vez está involucrada en alguna causa que no se pone alguna enfermedad o alguna cuestión en el ámbito de salud por ejemplo que está ahí en boca de todos alguna cuestión medio no muy positiva sí sí porque las empresas también tienen que enfrentar situaciones de mala prensa y saben que puede suceder creo que tiene que ver con poder compartir qué hay detrás de esa información que salió o de ese mal posicionamiento sin duda cuando la institucionalmente entre dos organizaciones podrían ser una empresa y una organización de la sociedad civil van juntas en un programa hay como una reciprocidad en términos de reputación ¿no? que se tiñen una con la otra entonces si sobre el tema la organización que es referente está cuestionada en los medios y habrá que ver cómo se comunica lo que se está haciendo en conjunto también es esperable que si hay un vínculo de larga data el donante pueda acompañar a la organización en ese momento difícil frente a la opinión pública o frente a los medios y que en conjunto puedan definir la mejor manera para que no sufra el proyecto por el cual están trabajando en conjunto Claro, y sobre todo ahora que lo decís Mariana hace poco nosotros estábamos hablando con otros de los donantes por lo general las empresas tienen todo un departamento de prensa y digamos pueden destinar recursos a esas cuestiones y tal vez puede ser una buena oportunidad para la ONG para recibir algunos lineamientos algunos consejos ¿no? Sí, totalmente. Fundamentalmente porque si los problemas son compartidos si el proyecto es compartido y entonces los recursos se ponen a disposición y se comparten y la comunicación también los problemas también son compartidos entonces en ese caso poder transparentar qué es lo que está pasando y poder compartir cómo se va a avanzar desde un lugar de respeto de que la empresa respetar las decisiones de la organización y la organización también conocer la postura de la empresa frente al conflicto creo que hay diversos como ingredientes ¿no? de problema pero creo que sí esto que planteas de poder compartir con las áreas de prensa conocimientos respecto de cómo afrontar una crisis en los medios puede ser interesante sí, sin duda. Una pregunta más antes de pasar al próximo slide que nos pregunta Hilda es ¿cómo podemos recuperar un donante que se fue a otra institución o simplemente dejó de donar? Y preguntándole por qué dejó de donar creo que es no sé si en todas las cosas se puede recuperar porque depende del motivo por qué dejó de donar si cambió el foco de la inversión probablemente ese sea el motivo y sea más difícil porque la organización sigue trabajando por su misión pero por lo general conversando y entendiendo por qué dejó de donar se pueden encontrar formas de recuperar ese donante. Bueno, Mariana, ¿seguimos? Sí, esto que decía Mariana está bueno también de a mente que nos digan que no preguntar por qué claro porque eso nos va a ayudar para futuras presentaciones como bueno, a ver qué consejo me puedes dar para mejorar la presentación que te hice o bueno cómo podemos pensar algo para el año que viene Sí. También para no asumir los motivos a veces puede ya tener que ver con que hay menos recursos y hubo menos tiempo y en la priorización un proyecto quedó afuera y entonces uno desde el lado del ONG asume que fue porque y en realidad por no hablar te perdés la oportunidad de entender por qué fue y tampoco invertir demasiados recursos en algo que ya no tiene oportunidades ¿no? como poner el foco en aquello que tiene probabilidades más ciertas digamos de generarme el recurso Genial este bueno vamos un poquito más adelante lo que tiene que ver con estos espacios de articulación entre organizaciones y la sociedad civil Excelente es decir creemos que las propuestas ganadoras las que son miradas por buenos ojos por los donantes tienen que ver con muchas veces interacciones entre organizaciones propuestas a las que vamos en conjunto muchas veces organizaciones que tenemos distintas prioridades distintas miradas distintos focos nos unimos y vamos hacia un proyecto juntos lo ganamos este pero para eso hace falta exactamente empezar a participar de espacios de interacción entre organizaciones ¿si? podemos nombrar algunos algunas organizaciones que un poco se dedican a esto en Argentina está la RACI que es un gran amigo nuestro de Argentina para la cooperación internacional exacto este es un espacio donde muchas organizaciones hablamos de estos temas quizás hay que pensar en estos espacios como buscar más allá de los resultados los efectos que generan ¿no? esto de conocernos de empezar a relacionarnos con otras organizaciones y bueno cuando se dé alguna oportunidad la podemos pensar en conjunto quizás no sea un día para otro esto empezar a pensar que ganamos todos como de quizás salir de la idea de la competencia con otra organización en México está el Centro Mexicano de Filantropía que también articulan con un montón de organizaciones son fuertes ahí nos escribía Salvador de Majoca que está trabajando fuerte en Puebla también así que estos son son todos potenciales digamos espacios a donde conocernos con organizaciones y ahí bueno lo que sí va a ver es que vamos a tener que empezar a pensar la propuesta juntos y la inversión va a estar repartida ¿te pasó Mariana? experiencias así ¿cómo la manejan ustedes? sí de propuestas compartidas entre organizaciones sí te quiero pensar parece no creo que es diferente la propuesta a un organismo de cooperación internacional que a una empresa claro sí en varios de los programas trabajan organizaciones juntas no recibimos propuestas en conjunto ajá en el último tiempo no que yo recuerde sí creo que es interesante que en los programas no cada organización pueda poner aquello sobre lo cual es especialista y que no la organización no se cargue tampoco sobre los hombros de tener que especializarse sobre muchos temas para cumplir con todo un programa entonces si cada uno suma aquello que tiene que ver con su misión creo que es mejor pienso más en la cooperación internacional que en el caso sí en lo que es desarrollo territorial cuando pensamos un programa que por el final trabaja el municipio organizaciones sociales y empresas sí que seamos muchos le da mayor sustentabilidad al proyecto y hace partícipe a todos de un de trabajar en un mismo territorio eso sí es interesante pero definitivamente en las redes compartir información y compartir el quehacer de cada uno suman claro y bueno y claro como decía quizás algunos organismos o fundaciones internacionales o organismos de cooperación sí ven con visto bueno y a uno le da mayor alcance porque obviamente potenciando el trabajo que hacemos entre más de una organización vamos a llegar más lejos y este te da respaldo también ¿no? trabajos de organizaciones que quizás alguna ya puede haber ganado algo similar entonces bueno va por ese lado sí también conocer en donde el proyecto de la propia organización puede sumar al proyecto de otros le da mayor valor a la organización porque implica que el tema es relevante en el marco de un montón de otros temas exacto en el caso de por ejemplo Wibu con los temas de tecnología la tecnología es transversal a resolver problemas de toda índole claro entonces es interesante ver como una organización puede agregarle valor a los programas y a generar resultados positivos en comunidades en el marco de programas de otras organizaciones ah bueno sí me quedaba algo pendiente que tiene que ver con nosotros tenemos que empezar a pensar en medir todo lo que hacemos como organizaciones entonces bueno esta base estas relaciones esto es espacio interacción lo que vamos a empezar a buscar es decir bueno qué esfuerzo me lleva a mí presentarme a una propuesta y ponerlo en la balanza con el impacto que va a tener esto lo hablábamos como bueno empecé a decir a esto me presento y a esto ya sé que no pero bueno eso también es un trabajo de tiempo no va a ser de un día para otro si empecemos a poner el ojo en cómo nos fue en las presentaciones no dejarlo solamente como bueno nos presentamos nos dijeron que no es listo claro creo que esto que hablamos recién de hablar con el donante y hablar de receptores de recursos de ese donante es fundamental y también en el caso de las empresas que por ahí tienen un vínculo más fluido más cercano si estás en el mismo territorio que la empresa también decirle hasta dónde a uno como organización le reditúa presentarse a una propuesta de las empresas nosotros en un momento evaluamos y hacíamos un concurso de proyectos como para poder abrir un fondo disponible para todas las organizaciones y que pudieran presentarse a todas las interesadas y la pregunta que nos hacíamos es en relación con el volumen del recurso cuánto sentido tiene que muchas organizaciones porque para cada organización evalúa costo beneficio y dice bueno yo me presento ahora el donante como responsable a cuántos equipos de trabajo está haciendo trabajar e invertir tiempo para después la empresa poner qué cantidad de recursos digamos si uno tuviera que pensar en pagar las horas que todas esas organizaciones están invirtiendo en presentar esas propuestas cuánto saldría eso y cuánta plata está poniendo el donante y ese cálculo no tenemos la respuesta no sabemos debiéramos medirlo pero terminamos definiendo que no tenía en este momento sentido abrir un fondo de recursos y poner un montón de organizaciones a trabajar cuando íbamos a poder garantizar los recursos o más pocas claro eso también es un aprendizaje del diálogo entre organización y donante y es fundamental ok si empecemos un poco si podemos a registrar cada uno de los proyectos a los que evaluamos para realizar una presentación no solo los que nos presentamos no como decir bueno en este semestre evaluamos tantos proyectos nos presentamos a tantos ahí vamos a tener como una tasa ¿no? de retorno de retorno y de conversión entre los que nosotros evaluamos y los que presentamos después de los que presentamos vamos a saber cuántos ganamos cuántos pasaron en la segunda etapa muchas veces pasa eso ¿no? que te dicen bueno sos finalista y después bueno este... o se da o no se da veremos es como los penales ¿no? a veces que hay un poquito de suerte también emitida hablando del mundial y todo esto este... pero... pero empecemos a medirlo como bueno cuáles de cuantos ganamos este... para qué va a ser esto para a fin de año saber cuánto trabajo estamos dedicando cuánto nos llevamos a una propuesta si nosotros sabemos cuánto nos llevamos a una propuesta vamos a decir bueno vamos a dar un diagnóstico claro de si presentamos o no a tal fondo ¿no? eh... bueno Pauli ¿cómo lo ves? ¿tenés alguna consulta más? este... ¿cómo están ahí del otro lado? ¿si tienen algunas dudas? si está muy bueno María nos están contando experiencias de los... de los diferentes países y la verdad es que por lo que vemos eh... hay diferentes situaciones eh... también un poco por ahí con... con... el plan que tenga la estrategia que tenga eh... los diferentes donantes ¿no? hay organizaciones como más chiquititas eh... que pueden aplicar solas y que por ahí no... no son conocidas acá nos dicen que tal vez se requieran como muchos esfuerzos de marketing y de prensa nos cuentan las organizaciones pero también eh... eh... Mariana un poco lo que vos decías y por ahí eh... la propuesta de la organización ¿no? que es chiquitita y que no tiene grandes recursos pero está alineada o puede presentar bien y contar más que nada contar bien lo que hace cómo va a impactar creo que también tiene muchas posibilidades ¿no? sí y creo que también elegir a quién presentar de qué cosa eh... y pensar casi diría en como encontrarse con el... con el zapato ¿no? entonces si soy una organización chica que trabajo en un territorio local buscar el vínculo con el actor local quién es la empresa local que puede financiar o el gobierno local o los ciudadanos de... de esa comunidad más allá que después el tema puede convocar a otros y a través de las redes sociales esto puede crecer y encontrar apoyos incluso afuera del país que es un poco la propuesta de Help Argentina en... en encontrar financiamiento afuera de individuos pero... y si soy una organización que trabaja más a nivel provincial o a nivel de estados bueno ¿qué financiador puedo encontrar que trabaje a ese nivel? y si entonces si soy muy chica tal vez aliarme con una organización más grande y si quiero pedir un fondo grande poder pedirlo en conjunto con esa otra grande que es un interlocutor ya validado para ese donante eso me parece que es interesante también y lo bueno del online es que hay un punto en donde en la web estamos todos en... estamos todos parejos ¿no? Claro, claro. La página y la página de la gran organización pueden ser iguales entonces si queda claro en qué se trabaja y que se trabaja en conjunto se tienen más oportunidades pero sí tener en claro esto que se puede pero tampoco se puede todo entonces no invertir tiempo en pedir un recurso o un BIN o un... sí, un financiamiento con una organización con la que no se tiene ningún vínculo una empresa por ejemplo que por ahí tiene muchos requisitos para efectuar la donación y que va a estar la organización pequeña que tiene pocos recursos dejando muchos recursos de lado por invertirlos en una presentación que tiene pocas probabilidades de salir. Claro. Buenísimo. Marian, sobre esto quería hablar dos puntos ¿no? quería consultarte y un poco es lo que es lo que nos están preguntando bueno, hay 5.000 preguntas no me han contestado pero bueno, como que van cayendo así medio en catarata y es medio complejo. Por un lado nos preguntan algunos casos de éxito en este caso recaudación de fondos y ya tipo me aventuro yo a decir hay un montón desde organizaciones chiquititas y uno muy bueno para contar de articulación Mariano, que vos Mariano, vos habías comentado es por ejemplo WINGU bueno, que es una propuesta que Mariano mismo hizo en conjunto con ASIC la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia presentamos en conjunto digamos y cada organización proponía para armar este proyecto en conjunto sus fortalezas contribuir de ese lugar nosotros desde nuestra experiencia en tecnología para fines sociales y ASIC con derechos humanos y trabajo comunitario y presentamos una convocatoria una propuesta donde muy bien se resaltaba las virtudes de cada una y se armaba con muy claro plan de trabajo como para no parecer dos organizaciones separadas ¿no? si como no parecer es un proyecto en conjunto es como un equipo y eso algo fue me parece como muy interesante y que hay que recomendar ¿no? porque también hay un peligro a veces cuando somos dos organizaciones que tienen dos modalidades diferentes de trabajar es muy fácil que a la hora de decir bueno, nos aprobaran la propuesta genial bueno, ahora cada uno hace lo que sabe es no perder por ahí el foco porque si no después peligra ¿no? esa relación con el donante la ejecución y la conclusión de llegar a las metas y todo eso pero incluso como Mariano también decía por ahí no hay que presentarse a todas ¿no? en este caso de articulación y me parece un ejemplo súper interesante para contar es desde el lugar que tenemos en Wingu hemos conocido a muchas organizaciones o los espacios que genera la RACI o el CEMEFI o muchas otras organizaciones uno conoce otras ONGs con diferentes misiones y pueden empezar a entablarse esos vínculos y tirarse esas ideas y hay proyectos de articulación que tenemos desde Wingu que no hemos presentado para de vuelta como decía Mariano no poner todas tus energías todo el tiempo porque si no después es como que es un gastadero de energías y de recursos que por ahí no da Sí, nosotros tenemos un equipo que está trabajando en lo que es desarrollo de fondos presentando propuestas y entre otras cosas lo comenzamos a medir por ejemplo estos últimos meses fue las razones por las cuales no presentamos un proyecto que evaluamos entonces tenemos algún gráfico que nos dice bueno, no lo presentamos porque era un tema que no estaba ligado a la organización no lo presentamos porque la fecha estaba muy cercana no lo presentamos este porque quizás geográficamente no llegábamos desde acá entonces muchos de esos obstáculos sí se pueden sortear haciendo vínculo con otra organización regional el caso de éxito que contabas vos es un caso que en el que fuimos ganadores nosotros de la convocatoria del Fondo de Innovaciones Cívicas de Avina y en donde nos presentamos con ASIC ASIC es una organización que trabaja en Argentina tiene mucho trabajo de territorio en los barrios acá en Argentina entonces la convocatoria estaba ligada a innovaciones en relación a lo que es la ciudadanía y la urbanidad presentamos un proyecto que fue ganador y estamos trabajando mucho en eso saludos a la gente de Avina también pero bueno en donde Wingu trabajaba más en lo que es tecnología sin dejar de ir al campo y la otra organización que es ASIC si da todo su know-how y toda su experiencia del realmente trabajo de campo generar comunidad entonces ahí fue un caso de éxito donde fuimos en conjunto ¿Alguna consulta más, Paulita? Sí, hay unas preguntas más y es en relación a la online y a la a una estrategia online Mariana nos preguntan si a la hora de cuando vos recibís propuestas o un proyecto vos mirás buscás alguna cohesión entre las diferentes redes o los diferentes puntos online de las organizaciones por ejemplo twitter, facebook el sitio ¿haces algún análisis en conjunto? No, no buscamos cohesión al estilo de estar buscando ver dónde está la falla o la diferencia sino que es interesante que si todo tiene sentido cualquier canal de entrada online a la organización nos va a permitir encontrar la misma información que sea que entremos por googleamos o lo buscamos como fuera y entramos por facebook o entramos por lo que dice abajo en twitter o lo que dice el sitio institucional que la información central esté disponible fácilmente en todos estos espacios porque a veces pasa incluso con los nombres de las organizaciones si uno la buscó y no es que entra al sitio encontrás dos diferentes y entonces decís cuál será y a veces es la misma organización que han contado de diferente manera lo que hacen o que no actualizaron un espacio y te empieza a quedar la duda si es la misma entonces el territorio donde operan es o no es pero el tema pero este logo parece distinto entonces simplemente eso y una vez que se genera un contenido replicarlo para aprovechar el tiempo que ocuparon en generarlo si bueno ya cerrando yo quería sumar el tema algunas preguntas que tienen que ver con la web como cuál es la mejor imagen que podemos dar algunos tips que tienen que ver con esto que hoy el núcleo de toda nuestra presencia en la web tiene que ver con el sitio el sitio ya no es ese choclo que teníamos a 5 o 10 años que hay un montón de texto hablaba Mariana imágenes como de ir a lo concreto y lo concreto va a tener que ver con tres acciones quizás clave que son las que nosotros podemos tener como objetivo quizás recibir fondos este ejemplo X captar voluntarios y generar contactos entonces que cuando la persona entra al sitio realmente eso está reflejado muchas veces lo que pasa es que entramos al sitio y no hay ningún llamado a la acción que es lo que hoy se propone como aprovechar el poco tiempo que la persona pasa en nuestra página web y captarla si es decir si queremos que done hacerle la ruta hacia la donación lo más simple posible ahorrarle clics pero bueno esto da para un webinar entero quizás nos manda más para Mariana nos manda el público aprovechando que tenemos acá una gran donante Mariana ¿hay algún mejor momento en el año para presentar una propuesta? ¿hay algún momento que sea por ejemplo la organización tiene un proyecto lo rearmó pero no es el mejor momento para el donante ¿qué decís? sí el mejor momento es antes de la presentación interna de presupuestos depende cuando cierra el año fiscal para cada organización en el caso de Argentina como el año fiscal es de enero a diciembre por lo general los presupuestos se presentan en el mes de octubre en la mayoría de las empresas entonces antes de octubre es un buen momento porque se puede contemplar ese recurso para el año siguiente en el caso de compañías que reportan a otros países es cuando cierra el año fiscal de aquel país entonces a veces es a mitad de año vieron que por lo general es así en el verano del país en el momento del año en que sea verano en ese país entonces les diría que consultarle al donante cuando es el mejor momento para hacer la propuesta de todas maneras cuando el proyecto es interesante y cuando hay espacio a trabajar en conjunto es mejor enterarte aunque no sea el momento para también darle la oportunidad a la persona que tiene la responsabilidad de hacer que ese proyecto suceda o de tratar de encontrar los fondos mientras antes conozcas la información más tiempo tenés para para pensar cuándo se puede financiar claro y la última pregunta antes de despedirnos Marían en qué formato prefieren bueno este es tu caso pero en qué formato prefieren recibir los informes sirve que sea algo automático una vez al mes por ejemplo que se envíe de Salesforce o de otra herramienta a tus mails depende del informe de qué proyecto está bueno recibir información periódicamente porque a veces aunque uno no la pueda leer entero tenés presente el proyecto cómo va por ahí justo querías preguntar algo y te llegó el informe y entonces lo leíste y tuviste la respuesta y entonces se te ocurren cosas estar presente en la cabeza del otro suma entonces tener presente la organización el proyecto por ahí estabas pensando en otra cosa y porque viste el informe se te ocurrió que de la organización te podría sumar otro proyecto más y después es si la información es necesaria para el donante para algo en particular es con la periodicidad que se haya acordado si se necesita para rendir cuentas internamente está bueno que pero sí si es automático te lo adjunto con un mail súper personalizado y demás en nuestro caso no es tan importante es el contenido es cortito adjunto esto hablamos y ya está no es necesario tanto este edulcorar tanto la cosa claro si quizás en vez de mandar alguna adjunta podemos mandar algún link si lo tenemos online si cosa de que no me tenga que descargar algo pero bueno es una buena práctica ya lo sé junto si vas a contar todo en la nube están empezando a caer en desuso ¿no? para las lecturas de los celulares que se pueden compartir también con otros claro así que bueno vamos a cerrar ya es la 1 y 7 tenemos 250 personas increíble record así que bueno gracias Mariana por venir fue de gran utilidad todo lo que nos contaste gracias a ustedes un placer cuando quieran ya saben nos hicieron un par de preguntas acerca Mariana es de Argentina sí Mariana es de Argentina y nos preguntan desde el interior cómo se puede llegar a los canales de RCE de Fivertel para mandar propuestas nos pueden escribir a RCE arroba cablevision punto com punto ar nos pueden llamar también por teléfono pero les diría que escribiéndonos les dejo igual mi mail personal que es m de Mariana brandeburgo arroba cablevision punto com punto ar para que nos escriban y si nos reunimos hablamos por Skype esa es la manera de acercar propuestas proyectos ideas pedidos reclamos listo Mariana yo te digo que vayas a chequear tu mail en un rato que vas a tener como 35 millones de mails pero bueno se agradece un montón bueno que seas tan abierta que nos permitas compartir todo esto sé de otras de otros encuentros que hemos tenido que facilitaste todo todo el acceso y y te mantuviste abierta así que buenísimo hay un montón de organizaciones acá eh todas la verdad que tienen unas causas y unas misiones increíbles y están súper nada deseosos de aprender y mejorar así que te van a mandar cosas copadas mándanme lindos proyectos y gracias a las organizaciones por las propuestas interesantes que tienen que nos resuelven en realidad el tema de cómo trabajar con la comunidad y a WINGU por por el trabajo en tecnología que es un placer bueno este gracias 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 y gracias a todos los que están ahí del otro lado ya nos vamos a ver en en algún evento este en algún encuentro ehm un abrazo a todo el equipo de WINGU también que nos ha garantizado un pico mate durante todo este webinario exactamente en especial a Marito Roset que está ahí pasando un momento este importante así que bueno feliz cumpleaños el otro día que fue el cumpleaños de Marito ehm la persona más eh vieja de WINGU solo porque es el director es el más viejo de WINGU ehm saludo Marito ehm que sé que no sé se está riendo abajo seguramente que nos no se escucha del webinario después nos critica siempre con muchísimo amor ehm sonó mal pero es verdad que siempre tiene un punto recopado grande Marito y le mando un saludo de de toda Latinoamérica les vamos a mandar los contenidos en dos días vamos a procesar el video ehm bajar la presentación y pasárselas ehm todos los contenidos siempre se encuentran en la biblioteca de WINGUweb.org en la sección de educación y en nuestro canal de Youtube en WINGU Channel ehm nosotros les mandamos a todos los que se escribieron con su mail les mandamos la presentación hoy nos contaban muchos que no les llegaban la verdad es que a veces porque un mail no llega viste como que puede pasar mandamos a 800 personas puede pasar ehm pero la verdad es que es muy automático mandamos a todos los mails hacemos copy paste ehm así que mandar mandamos pero no se preocupen todos los contenidos se suben ehm y se descargan en forma gratuita así que bueno los dejamos y hasta el próximo mes hasta luego y hasta luego y hasta luego y hasta luego